Hola amigos, claro que sí, saluden de nuevo al líder millonarios en la primera casilla pero pues lógicamente va a ser un líder parcial pues hay varios competidores que están ahí muy pegaditos y no han jugado en esta fecha sin embargo es bueno ver de nuevo a millonarios en la casilla número 1 porque esto nos da indicios de que de a poco se está recuperando el conjunto embajador después de ese muy flojo inicio de liga como les había dicho al comienzo esto es esperar a que se afianzaran por ejemplo jugadores como Alba que en realidad me parece que están mejorando, que se han afianzado, que están jugando mucho mejor en el caso por ejemplo de Gómez que lo eligieron como la figura del partido que a mí la verdad todavía me queda debiendo demasiado porque prácticamente en los partidos anteriores no había hecho absolutamente nada pero aquí pues hay que aceptarlo, se bajó, hizo las cosas bien, marcó un pedazo de asistencia que nos dio al final los 3 puntos un millonarios que está volviendo prácticamente a lo que hemos visto en los últimos semestres muchísimas ocasiones de gol desperdiciadas, botadas al igual que frente a Atlético Nacional podíamos haber ganado 3 a 0 tranquilamente en el campín pero no, tenemos que al final estar sufriendo, estar pariendo porque solamente marcamos un verraco gol y nada más Tito, esto hay que mejorarlo porque de cara a las finales esto es lo que cuesta no podemos estar desperdiciando tantos goles por partido pero bueno, repito, se nota una mejoría, Luis Carlos Ruiz no estuvo al 100% el día de hoy pero ahí estuvo, asociándose con David McAllister Silva y con Daniel que también tomó algunas malas decisiones pero que de todas maneras, repito, estos 3, lo que son Luis Carlos Ruiz, Daniel y Silva son los que intentan llevar los hilos de este millonarios en zona de ataque repito, hay que afinar más la puntería porque no podemos estar sufriendo en casa vale, con todo respeto frente a un envidado que con tan poco que mostró ofensivamente aún así pudo empatar el compromiso es que no tenemos que estar dejándonos de votar tantas opciones de gol aunque ya no hay tiempo para llorar y repito, a Millonarios le hizo falta otro extremo nos hizo falta un extremo de peso para que nos ayudara un poquito más en esa toma de decisiones sin embargo, no quiero criticar porque el pelado Gómez corrió, metió, marcó semejante asistencia por fin nos hizo algo durante este semestre pero falta vamos Millonarios que necesitamos ganar el título que no sean solamente puntos Prope, dale un poquitico más de minutos a Cataño ¿no? ¿qué opinan ustedes? ¿no le darían más minutos a Cataño? ¿no le darían la oportunidad de ser titular por el lado, por ejemplo, de Gómez? que repito, sí, hay que mirarlo que lo hizo bastante bien frente al Envigado pero que en partidos anteriores ha dejado mucho que desear yo la verdad, sí, estaría buscando que le diera un poquito más de minutos a Cataño a ver si muestra una cara diferente y nos ayuda a tomar mejores decisiones de cara a portería no podemos estar votando tantas opciones de gol y felicitar a Vargas que metió tres pases si no estoy mal, si no estoy mal fueron tres o cuatro pedazos de pases que metió en zona ofensiva como si fuera un 10 uno a Gómez uno a Larry que lo dejó completamente solo no, creo que fueron dos a Gómez y uno a Larry que lo dejó completamente solo y tenía que mandarla a guardar y buscó el pase Larry estaba solo es que es eso estamos tomando muy mala toma de decisiones ahí al final, en la última jugada no todo puede ser ahí en la línea tenemos que también pegarle desde afuera como lo habíamos intentado por ejemplo, contra Nacional así que bueno por ahora, tranquilidad Millonario respira el Profe Gamero respira con esta primera victoria del semestre en nuestra casa en el Campín ya era hora una plaza en la que no se estaba haciendo respetar sin embargo un envigado que vino flojito no propuso mucho hay que tomarse las cosas con calma vienen Millonarios ojalá que empecemos con una muy buena racha que sean muchos partidos pero ojo que se viene el Unión Magdalena que viene jugando bastante bien ya veremos que es lo que pasa ya veremos que es lo que sucede ánimo Millonarios ánimo Pelados ánimo Muchachos hay que conseguir el título no más excusas y bueno primero obviamente necesitamos los puntos para llegar a esas finales pero necesitamos títulos no más excusas por favor no salgan con los mismos discursos de las directivas cada semestre sigamos sigamos por esa senda por ese buen camino pero vamos a seguir entrenando y practicando para que esa toma de decisiones no nos vaya a costar al final espero que les haya gustado este video mi opinión si es así les encargo un like si no están suscritos que esperan para suscribirse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me empujo con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto millonarios y con el corazón y con el corazón